Buenos días con todos, mi nombre es Shirley Aguilar Acosta, soy miembro SOSIME y el día de hoy les voy a hablar sobre anticoncepción. Para iniciar, con una pequeña definición, la anticoncepción va a ser el control de la natalidad, el cual permite a las parejas planificar el momento del embarazo. El objetivo de este va a ser impedir que se una el espermatozoide con el óvulo. Vamos a contar con el índice de PERF, el cual valora la seguridad de un método anticonceptivo, nos indica cuántas mujeres sexualmente activas van a quedar embarazadas utilizando determinado método anticonceptivo durante un año y cuanto menor sea el índice, va a ser más seguro el método. Vamos a encontrar diversos métodos anticonceptivos, pero esta vez va a estar clasificados en cuatro. Encontramos el método anticonceptivo hormonal, el de barrera, el DIU y la esterilización. La función del hormonal va a ser regular la ovulación al cambiar el equilibrio hormonal, el de barrera interfiere físicamente con la concepción. El DIU va a ser un dispositivo pequeño que se inserta en el útero y la esterilización van a ser procedimientos quirúrgicos. Los métodos anticonceptivos hormonales, estos van a estar basados en hormonas sexualmente sintéticas. Las ventajas de estas es que tienen una elevada seguridad y las desventajas es que no va a haber protección frente a enfermedades de transmisión sexual. Y también van a presentar diversos efectos secundarios inherentes a la ingestión de hormonas. También vamos a contar con lo que es los métodos anticonceptivos hormonales con la píldora anticonceptiva. Esta impide la maduración del folículo ovárico, así como la ovulación. Estas pastillas se toman 21 días de corrido y 7 días de descansa, en los cuales se va a dar una pequeña hemorragia. Su índice de PER va a ser de 0.05 a 0.9. También contamos con la inyección anticonceptiva. Su función va a ser impedir la ovulación, este, arterial endometrio y moco cervical, dificultando la actividad del esperma. Este se pone de 2 a 3 meses y su índice de PER va a ser de 0.4. También contamos con el implante anticonceptivo. Este va a ser una varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer. Este evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello del útero, lo cual impide el paso de los espermatozoides. Y su índice de PER va a ser de 0.38. Ahora en los métodos anticonceptivos de barrera. Estos impiden mediante una barrera mecánica la entrada de los espermatozoides al útero. Y tenemos lo que es al preservativo. Van a haber preservativos tanto para varón como para mujer. Y su función, este va a ser el mejor protector frente a las enfermedades infecciosas. Y también mantiene separados lo que es los óvulos de los espermatozoides. Su índice de PER va a ser de 2 a 12. Ahora también tenemos el DIO. Este va a ser un dispositivo intrauterino flexible de plástico en forma de T. Envuelto con un pequeño hilo de cobre. Que se coloca dentro del útero para evitar los embarazos. Y su índice de PER va a ser de 2 a 3. En la esterilización va a haber tanto para mujer como para varón. En la mujer las trompas uterinas se ligan mediante una laparoscopía mínimamente invasiva. Y de esta forma se impide el transporte de los óvulos. Y en el varón los conductos espermáticos se ligan de forma que quede interrumpido el transporte del semen. Esto no va a afectar la producción hormonal. Y su índice de PER en las mujeres es de 0.1 y en los varones de 0.15 a 0.25. Esa es la bibliografía que se utilizó para este trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!